¿Qué tal? Muy buenos días, ya es viernes, es 11 de febrero del año 2022, mi nombre es Nelson Moguelo, invito a que se quede conmigo en los próximos minutos. Vamos a analizar en conjunto lo más importante de la información acontecida principalmente en el ámbito local y comenzamos. Sigue la polémica por la auditoría de 26 páginas hecha al Departamento de Salud de Oklahoma que describe gastos indebidos la mayor hechos en la crisis de salud. El monto que ha generado suspicacia son algo así como 10 millones de dólares de dinero público. Y es que la oficina del auditor estatal cree que encontró 4 millones en productos no contabilizados, sin embargo también hay 5.5 millones de dólares del dinero de los contribuyentes que se gastaron comprando equipo de protección personal, mascarillas, batas, guantes, sin que el estado los recibiera. Durante la auditoría de año y medio encontraron 86 transferencias electrónicas, cada una de las cuales violaba la constitución del estado de acuerdo a la auditoría. El auditor también encontró 42 pedidos que excedían el tope de compra de 250 mil dólares y un documento firmado por el secretario de salud al Departamento de Salud Estatal, elevando este tope hasta 3 millones de dólares sin autorización. El Departamento de Salud ha dicho que está trabajando con la oficina del fiscal general de Oklahoma para recuperar parte del dinero de los contribuyentes, algo así como 5 millones de dólares. El presidente de la Cámara de Representantes aquí en Oklahoma dice que un proyecto de ley para permitir que dinero público de escuelas públicas pueda pagar a estudiantes de escuelas privadas no se va a tratar este año, al menos no en la Cámara de Representantes Estatal. El republicano dice que no hay mucho apoyo para esta iniciativa de ley entre los republicanos ahí en la Cámara de Representantes. Se supone que la propuesta es una prioridad para el presidente del Senado Estatal e incluso el gobernador Kevin Steed respaldó la idea en su discurso del Estado del Estado. El mandatario dijo que la propuesta convertiría a Oklahoma en un líder nacional en la elección de escuelas. Pero esta idea ha enfrentado a la oposición bipartidista, ha tenido oposición bipartidista, demócratas y también algunos republicanos, varios, porque en las áreas rurales de Oklahoma se oponen a la idea porque no hay opciones de escuelas privadas para los estudiantes. Los demócratas calificaron que esto va a afectar directamente a los estudiantes de bajos ingresos. El gobernador de Oklahoma dijo que quieren cambiar y reforzar la regulación de la marihuana médica en Oklahoma. Así que la Oficina de Transparencia Fiscal de la Legislatura del Capitolio de Oklahoma City entregó a los legisladores un informe sobre la industria de la marihuana médica en Oklahoma. Encontró tres problemas clave. Primero, que la pregunta estatal donde los votantes aprobaron la cannabis para uso médico creó la industria de marihuana médica más accesible en todo el país. Además, dicen que la rápida implementación no permitió que se hiciera un adecuado marco regulatorio. Ellos aseguran se necesita una estructura de regulación fortalecida para lograr los objetivos que establecieron en este informe. Han sugerido limitar las licencias nuevas hasta que haya nuevas leyes, algo usado ya en otros estados. Resulta que Oklahoma ahora tiene la mayor cantidad de licencias para pacientes de cualquier estado donde la marihuana médica es legal. El 9% de la población de Oklahoma tiene una licencia de paciente que le permite comprar productos de marihuana medicinal. El siguiente estado más cercano es Maine, quien tiene el 5% de su población con una de estas licencias. Los dispensarios también se están apoderando del estado. El informe dice que actualmente hay 56 dispensarios de marihuana medicinal por cada 100 mil habitantes en Oklahoma. Hicieron una comparación. Hay 20 McDonald's, 20 Walmart o Sonics por cada 100 mil habitantes aquí en Oklahoma. Y es que los votantes, los electores, aprobaron abrumadoramente la marihuana médica a través de una pregunta estatal en el año 2018. Y hubo pocas regulaciones. De hecho, después de su aprobación, Oklahoma en solo cuatro meses implementó toda la industria de la marihuana médica. En promedio, a otros estados, este mismo proceso le ha tomado hasta 26 meses. Y ahora le cuento que por primera vez las empresas de servicios públicos de Oklahoma han divulgado cuánto pagaron a las empresas que le compraron el gas durante aquella tormenta de febrero del 2021. Aquella tormenta invernal. ¿Se acuerda que estuvo muy escaso el gas? Por lo general, estas empresas no tienen por qué darlo a conocer. Sin embargo, la autoridad de la Comisión de Corporaciones le ordenó que divulgaran la información relacionada con la tormenta, incluido cuánto se gastó en gas natural, servicios de transporte y otros gastos relacionados con el proceso y almacenamiento. Los costos fueron entregados por la mayoría de las principales empresas, incluida O'G&E, Oklahoma Natural Gas y Public Service Oklahoma. Los costos abarcan un periodo de 12 días, desde que la tormenta golpeó el 8 de febrero del año pasado hasta el 20 de febrero. Veamos los números. Oklahoma Natural Gas gastó 1.284 millones de dólares en gas de 17 empresas diferentes. Por ejemplo, una que se llama Nexera se le pagó 411 millones por gas, la mayor cantidad para una sola compañía de la lista. A modo de comparación, el costo promedio que Oklahoma Natural Gas usó durante el mes de febrero del año 2018, es decir, varios años antes, fue de aproximadamente 29 millones y gastó 306 millones en todo el año 2019. En el 2020 todavía gastó menos, si bien los precios del gas fluctúan todos los días y dependen de una serie de factores, cuando hay mayor demanda de gas, por lo general resulta en precios más altos, que fue lo que pasó esa vez, y había menos oferta. Ahora veamos la empresa eléctrica O'G&E, Oklahoma Gas and Electricity, que le da servicio a Oklahoma City y a Muscogee. Gastó aproximadamente 742 millones en gas en 20 compañías durante la tormenta de invierno de febrero del 2021. Gastó, por ejemplo, 125 millones en una empresa que se llama Tenazka Marketing Ventures, la mayor cantidad para una sola compañía. Además, por ejemplo, la empresa que da servicio a Tulsa Public Service Oklahoma compró gas a empresas similares y le pagó, por ejemplo, a esta Tenazka Marketing 72 millones en su producto, las empresas de servicios públicos como Public Service Oklahoma, O'G&E y Oklahoma Natural Gas solicitaron titulizar estos pagos. De manera que todos vamos a tener que pagar lo que usamos en una cantidad diferida por 20 años. Las tres empresas buscan un punto de equilibrio, dicen que no van a obtener ganancia de esto, pero que sí necesitan recuperar lo que gastaron. Y justamente se aprobó un plan para que la empresa eléctrica Public Service Oklahoma, que da servicio a Tulsa, servicio eléctrico, recupere los costos de combustible de la tormenta de febrero del año 2021. El cargo mensual adicional a cada factura, cada bid del cliente será de 4 dólares 6 centavos repartidos en 20 años. Es decir, durante 20 años vamos a estar pagando esto que consumimos el año pasado durante la tormenta. Le pidieron desde la autoridad de la Comisión de Corporaciones, le piden a los proveedores de gas que tomen las medidas posibles para reducir la posibilidad de que se repita otra agitación en el mercado del gas, como la que ocurrió el año pasado, donde el precio se incrementó hasta 600 veces lo que usualmente costaba. Atención mujeres, el sheriff del condado de Tulsa y la unidad de participación comunitaria de la policía de Tulsa están ofreciendo clases de defensa personal para mujeres y niñas. El sheriff dice que las clases son gratuitas. En Power están abiertas a mujeres mayores de 12 años. Las clases se van a llevar a cabo en las siguientes fechas en el Centennial Center en Veterans Park, Parque de los Veteranos 1028 East de la Calle 6 Street. El 7 de marzo de 3 a 5 de la tarde. 16 de marzo a las 10 de la mañana y termina al mediodía. 4 de abril de 3 a 5 de la tarde. 20 de abril de 10 de la mañana a mediodía. 2 de mayo de 3 a 5 de la tarde. Atención a la comunidad de Guatemala en el área de Tulsa. Y es que el Consulado General de Guatemala en Oklahoma City viene a Tulsa con un consulado móvil para el sábado 26 y domingo 27 de febrero. Los chapines que lo requieran podrán solicitar pasaportes, tarjetas consulares, entre otros trámites. El servicio se ofrecerá de 8 de la mañana a 5 de la tarde el sábado 26. Y de 8 de la mañana al mediodía del domingo 27 de febrero. Pero muy importante, solo atenderán con cita previa, la cual ya está disponible, en el teléfono del call center 1-844-808-1011. O bien, puede solicitarla en la página de internet www.citaconsularguatemala.com y las autoridades dejan en claro que únicamente van a atender con cita. Los trámites en Tulsa se realizarán ese fin de semana del 26 y 27 de febrero en el 9068 de la calle 31 Street. Esto es en la esquina de las calles 31 y Mingo, en el este de Tulsa. Para el trámite de pasaporte requiere presentar documentación original y en buen estado. Ya sea nuevo o renovación, pedirán DPI o certificado de nacimiento RENAP, así como un comprobante de domicilio. El costo de un pasaporte para los ciudadanos de Guatemala por 5 años es de 65 dólares. El pago únicamente va a recibirse con Money Order. No se aceptará pagos ni en efectivo, cash ni con tarjeta. Asimismo, para obtener la tarjeta de identificación consular de Guatemala se requieren documentos de identidad y comprobante de domicilio. El costo de esta tarjeta consular de Guatemala es de 25 dólares por una vigencia de 5 años, mismo que debe pagarse solo con Money Order. Así que recuerde, no van a aceptar pagos ni en efectivo, cash ni con tarjeta. Este es el primer consulado móvil del año que la oficina de Guatemala en Oklahoma City realiza y será aquí en Tulsa para atender a la comunidad chapina que requiere sus documentos. Platicamos aquí en las oficinas de Qué Buena con el vicecónsul encargado de la oficina de Guatemala en Oklahoma, el señor Manuel Arnoldo Akeyaigán, y esto es lo que nos comenta. Y en el año, este es el primer consulado móvil que va a realizar nuestro consulado de Guatemala en Oklahoma, que lo va a realizar aquí en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, en el mes de febrero. ¿Los días del consulado van a ser? Claro que sí, los días van a ser el sábado 26 y el domingo 27 de febrero, y el lugar donde lo vamos a hacer, ya no lo vamos a hacer en el mismo lugar. Tuvimos una muy buena relación con el lugar que se llama el centro, es el New Century Empower Center. Este está ubicado en la 9068A 31 Street en Tulsa, Oklahoma, 74-145. Recuérdese bien, el lugar se llama el centro. Usted lo puede buscar por su GPS y puede ubicarse donde está. Ahí también vamos a subir a nuestra página de Facebook información y vamos a compartir así como aquí en la Qué Buena que nos está apoyando para compartir la información de cómo puede usted hacer su cita y qué documento debe de presentar. ¿Cónsul también va a ser exclusivamente con cita? Exclusivamente con cita también. Les recomendamos que por favor esté pendiente este viernes a partir de las 4 de la tarde. Escúchelo muy bien. El viernes a partir de las 4 de la tarde se va a activar el sistema de citas para el consulado móvil aquí en Tulsa, Oklahoma. La policía de Tulsa solicita ayuda para identificar a estas personas de interés. Son sospechosos de presentarse, de hacerse pasar por otra persona y usar su nombre para comprar mercancía en una tienda minorista a nombre de la otra persona. Por favor, si las reconoce, llame a la línea de Crime Stoppers 918-596-2677. Una mujer es detenida por la policía de Tulsa. Está acusada de abandonar la escena de un accidente donde golpeó otro vehículo. Se huyó. Además tenía drogas en el automóvil. Este accidente ocurrió el miércoles por la tarde cerca de las calles North Lewis y la 32 Norte. Cuando llega la policía, los testigos dicen que la mujer corrió hacia un área residencial cercana. Los oficiales la encontraron ahí. A ella, identificada como Alexis Porter, quien inicialmente dio un nombre falso, dijo que el automóvil no tenía frenos y que estaba devolviendo drogas al traficante de drogas. De su abuela, hagáme usted el favor. Los oficiales le encontraron drogas, así que fue detenida. Y aparte de los cargos por el accidente de tráfico, también tiene cargos por posesión de drogas. Oiga, le cuento que en Brokenaro estudiantes protestaron afuera de la escuela Freshman Academy. Están tomando una posición en contra de la intimidación y el bullying escolar. Y es que se sabe que un estudiante de esa escuela Freshman Academy murió el primero de febrero. Los estudiantes dicen que uno de los suyos fue intimidado, le hicieron bullying tanto en la escuela como en línea. Las escuelas públicas de Brokenaro han publicado una declaración que aborda la salud mental y dicen que están trabajando para darle más recursos a los estudiantes para que la salud mental no siga siendo un problema. Actualmente reconocen que hay afectación a los estudiantes ahí en Brokenaro. Un hombre fue atropellado por un automóvil cerca de la calle 21 y Yel anoche. La llamada al 911 fue a eso de las 7 de la tarde. Se sabe que el hombre estaba cruzando la calle 21 y se detuvo en la medianía central de la calle. Un conductor en el carril hacia el oeste lo habría golpeado, arrojándolo hacia el otro carril, hacia el del este. Otro conductor lo atropelló. El primer conductor se quedó en un lugar para llamar al 911 y hablar con la policía. El segundo conductor no se detuvo. El hombre atropellado fue trasladado de urgencias al hospital. Se reportaba anoche en estado grave pero estable. Ha sido todo por este viernes. Antes de irme le quiero comentar. Hay un plan nacional de algunos activistas para el lunes 14 de febrero. Para el próximo lunes algo que llaman un día sin inmigrantes. Se supone que es un movimiento para pedirle a los políticos la llamada reforma migratoria. Esto se ha intentado en otras ocasiones. Yo no sé por qué ahora se está planteando que se haga el Día del Amor y la Amistad. No sé qué tanto éxito pueda tener dado que el Día del Amor y la Amistad es un día que mucha gente usa para celebrar. Pero en fin, ya le estaré platicando. A mí me han preguntado. Oiga, la qué buena se va a sumar. Nosotros somos un medio de comunicación y nosotros no nos podemos sumar a un movimiento de índole político. Nosotros lo que sí vamos a hacer, por supuesto, de forma responsable, como siempre lo hemos hecho, es darle la cobertura. Si es que este movimiento llega a tener eco aquí en el área de Tulsa. Por lo pronto, bueno, yo realmente no he escuchado mucho de que aquí se vaya a replicar. Insisto, creo que tiene que ver mucho la fecha del 14 de febrero, el Día de San Valentín. Dudo mucho que tenga el eco que se ha esperado. Pero hay lugares donde ya ya han alzado las voces para decir que lo que se van a sumar de un día sin inmigrantes, un día sin latinos o algo parecido. Pero por lo pronto yo lo que le puedo adelantar es que en Tulsa no veo mucha información o no veo un grupo visiblemente que pueda sumarse. Todo puede pasar desde luego de aquí a lunes. Ya lo estaremos platicando el lunes aquí en estas frecuencias y en estos espacios. Pase un rico viernes, como siempre le digo los viernes, si se va a tomar sus tragos, si va a divertirse, porque además ya trabajó toda la semana y desde luego que se lo merece, hágalo con responsabilidad. Por favor, no maneje si anda tomado. Utilice un Uber, un Lyft, un taxi, pídale a alguien que lo lleve o quédese en donde esté. Pero por favor, no se arriesgue, no arriesgue su seguridad y no arriesgue a otras personas. Pase un excelente viernes, se quedan en la radio en la grata compañía de Don Rubén Mendoza.